Saludos cordiales a todos los presentes, mi agradecimiento de una manera muy especial al padrino Víctor y a su esposa, la madrina Nancy, y a todos ustedes. Estamos aquí reunidos por un bonito motivo, que es el Día de la Madre, de verdad. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, que Dios las bendiga siempre y que sigan trabajando, luchando por un futuro mejor de sus hijos. Con cariño, esta canción Madrecita Linda, para todos ustedes. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Y de verdad, gracias Víctor por esta entrevista. Y que viva Chota. ¿Chota no? Y de verdad, gracias. ¿Qué hacemos? ¿Bailamos? ¡Claro! ¡Claro! No, no. No, no. No, no, no. Su esposa está nerviosa. Bailar. Estudia. Vivo orgullosa. Lo haces a bec color? Claro. ¿Quién es delirio? ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!